Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Supongo que este vídeo lo subiré justo después de que el tráiler oficial se haga público, así evito que me lo eliminen por copyright. Pero bueno, ahora sí que podemos hablar de todo lo nuevo que ha salido en los tráilers de la segunda temporada. El primero de todos que se filtró y que ya supongo que es público es el del propio juego. Lo primero que vemos es a Watson, la nueva leyenda de la que ya hablamos en el anterior vídeo, haciendo un emote, un emote, un baile. Y sí, los amigos de Respawn han metido nuevas animaciones al juego y me encanta que puedan hacer este tipo de cosas en el aire. Lo segundo es que la zona de repulsión está completamente destruida y hay un leviatán ya en el mapa. Sí, los leviatanes han conseguido colarse en el mapa de Apple Legend y traen consigo a sus amigos los dragones. Además, si analizamos las imágenes, han aparecido nuevos edificios de color blanco justo en la zona destruida por los leviatanes. Me supongo que estas serán zonas de luz rápido donde entrar y salir corriendo con una Mozambique. Por cierto, han eliminado la zona de puentes, esta roca gigante que te paraba si utilizabas el globo, por detrás veréis a lo que me refiero, porque por fin se han dado cuenta de que esta zona necesitaba estar más abierta. Así podremos evitar a los camperos y podemos salir huyendo sin tener que darnos con esa maldita roca que estaba ahí puesta. En la siguiente imagen podemos ver que un leviatán está justo por la zona de búnker, así que podemos suponer que esa zona también estará casi destruida o destruida totalmente. Y más sabiendo que está muy cerca otro leviatán. Además, vuelven los dragones y con cajas de muerte. Aunque la verdad, estos dragones no creo que se parezcan en nada a lo que había antes de que el repulsor se encendiera. Otro detalle del vídeo es que se ha construido una especie de repulsor en la zona de cascadas, justo donde yo estoy ahora mismo en este gameplay, con lo que desaparecen las casas con bajo luz. Y aparece una zona totalmente nueva. Y al parecer, desaparece también de esa zona la baliza para revivir a los aliados. Ha aparecido otra zona en el bosque quemado. No solo ha dejado de estar quemado, han aparecido flores y edificios nuevos. Así que por fin podemos caer en esa zona sin tener que estar caminando cientos de metros sin encontrarnos nada nuevo. Lo que no llego a entender del vídeo son las rocas estas que aparecen con agujeros en medio. He visto varias y la mayoría tenían esqueletos de dragones. Así que no tengo mucha idea de qué podría ser esto. Dejadme abajo en los comentarios si tenéis alguna idea. Al principio he pensado que podrían ser árboles quemados, unos árboles muy raros, o nidos de dragón, aunque no tiene mucho sentido. También ha aparecido una nueva construcción justo donde están, en este momento, los paneles de metal en puentes. Era una zona muy amplia antes, muy muy amplia de hecho, donde creo que ahora va a haber muchísimos camperos. Así que yo si fuera vosotros lo evitaría a toda costa. Y la teoría de los dragones se confirma por fin. Existen dragones enjaulados, que no se sabe para qué van a servir. Yo sigo sin creer que se puedan montar para ir volando por el mapa. De lo cual espero equivocarme porque la verdad me gustaría bastante poder volar por el mapa. La siguiente zona que volvemos a ver es la de Cascada, pero de otro punto de vista, y donde volvemos a ver a un Leviatán muy cerca de las leyendas. Y una buena noticia es que han puesto tirolinas por casi todo el mapa, así que la movilidad va a ser muchísimo más rápida. Así evitamos que la tormenta nos pille y evita que el juego sea muy lento. Y lo que yo no puedo llegar a ver en este tráiler es el número de balas o cartuchos que tiene la Mozambique. Para quien no lo sepa, la Mozambique en los juegos de Titanfall tienen 6 cartuchos, lo que hace que sea más usable que la que tenemos actualmente de 3. Parece como si EA hubiese borrado queriendo el número de líneas que nos dicen cuánto cartuchos lleva el arma. Y la verdad es que me parece bastante sospechoso, y más sabiendo que en la segunda temporada este arma la van a mejorar. Creo que ya no se me escapa nada del primer tráiler, así que vamos a pasar directamente al segundo. En la primera imagen ya podemos intuir la leyenda que es. Es Crypto del cual ya hablamos. La teoría que dije en el anterior vídeo, por aquí arriba os la dejo, es que Crypto iba a ser quien destruyera la antena. Al principio no estaba muy seguro, es más, llegué a pensar que lo único que haría sería inutilizarla y que un Leviathan lo destruyera. Aunque después de que se filtrara el portátil ya apenas tuve dudas. Se le ve bastante lejos de la zona de Repulsor, incluso parece que fuese otra isla. Lo que sí, que pensamos, la mayoría es que Crypto todavía no será una leyenda jugable. Es decir, ha provocado que el Repulsor explote, pero parece que van a intentar alargar su salida. Al menos hasta mitad de la temporada 2. A mí no me molesta esto, en realidad lo veo bien para evitar que se sobrecargue de personajes el juego. Pero lo importante es que en esta segunda temporada haya más eventos y nos metan a Crypto para desbloquearlo tarde o temprano. Del primer tráiler no voy a hablar mucho de las skins, que me parecen preciosas, porque serán parte del pase de batalla, así que no creo que sea muy importante destacar. Y de este segundo, al ser cinemático, no llegamos a ver nada nuevo. Quizá hemos descubierto el posible banner de Crypto que aparece en la tarjeta que pone directamente en su portátil. Y del primer tráiler podríamos hablar del nuevo sistema de igualadas o de ranques. Lo que yo creo que deberían hacer es clasificación por kills en vez de por partidas ganadas. El problema viene de las partidas que jugaba en Apex Elite. Ahí te podrías encontrar a alguien con una Mozambique o con una P20 en una esquina durante todo el juego. Yo creo que debería fomentar este tipo de juegos, sobre todo Apple Legends, que el jugador sea un poquito más agresivo y vaya más a por las kills que a por la propia win. Así podemos terminar la partida con 7, 8 o 10 kills y yo por lo menos podría grabarlo y sería un poquito más divertido para vosotros verla. Pero bueno, lo más probable es que directamente sea por wins, o sea, por partidas ganadas que por kills. Que no lo veo mal. Pero bueno, como vamos a hacer directos y demás, pues todo lo que venga va a ser bueno. Y ya estaría, este sería el análisis completo de todo lo que podemos ver ahora mismo en el trailer de Apple Legends. Si se filtra algo nuevo, lo traeré rápidamente al canal. Y si habéis visto algo nuevo, decídmelo abajo en los comentarios, que como os digo siempre, me ayudáis muchísimo. La verdad es que estoy muy hypeado con esta segunda temporada. Espero que vosotros también, porque se viene lo bueno ahora. Ahora sí que sí, sin más me despido y hasta el próximo vídeo.